de las autoridades departamentales y municipales como son el señor Humberto Sánchez Sánchez, gobernador del departamento de Cochabamba, el ingeniero Daniel Vallejo Vargas y su esposa, alcalde municipal de Tarata, la señora Paola Orellana Llampasi, presidenta del consejo municipal de Tarata, nuestro padre René Bustamante, ministro provincial de la provincia misionera de San Antonio en Bolivia, nuestros invitados especiales, el señor Rodrigo Alcores, director del ensamble vocal de la Casa de la Libertad en la ciudad de Sucre, Giancarla Ticera, soprano invitada especial, quienes nos deleitarán con diferentes temas musicales y estaremos también compartiendo la danza a cargo de la compañía de danza acuarela boliviana. Un aplauso para todos nosotros, quien está acá en la ciudad de Sucre, para los invitados de este programa. Inicialmente vamos a observar un video que nos hace llegar la doctora Liz Antezana. Ella es parte del Instituto de Estudios Hispánicos en la ciudad de París, Sorbonne, la cual dentro del video nos especificará las características del concierto que el día de hoy se desarrollará. Gracias. 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 Muy buenas tardes, mi nombre es Liza Tezana, soy investigadora del Instituto de Estudios Hispánicos de la Universidad de Paris-Sorban. Es un honor y un privilegio como historiadora, pero también y ante todo como cocha bambina, presentar hoy, aunque sea de manera virtual, el avance de la primera fase de investigación musicológica y de reflexión historiográfica del conjunto de documentos manuscritos e impresos de música sacra, como también una serie de material pedagógico para la enseñanza de la música sin catalogar, hallados y resguardados en la biblioteca del Colegio Apostólico San José de Taranta. El trabajo que voy a presentar es brevemente, se inserta en la continuidad del estudio sobre la música en las misiones franciscanas que había empezado el musicólogo Piotr Larrot, quien realizó una identificación preliminar sobre el carácter musical de los archivos de Taranta, confirmando a primera vista la naturaleza sacra de las obras, a saber, el repertorio para la liturgia y la catequesis. Este acervo, mayoritariamente del siglo XIX, que se extiende hasta los años 70 del siglo XX, requiere un estudio pluridisciplinario minucioso para ser comprendido en su alteridad. Habiéndome yo consagrado a investigaciones históricas sobre la circulación de saberes y identificación de veedores culturales en las instituciones religiosas a través de la música, a partir del periodo postcolonial en América, con la venia de Fray Casper Caprón y bajo el sabio consejo y generoso de Piotr Nabo, he entamado desde agosto pasado un primer estudio de este corpus inédito. Nuestro objetivo, comprender la espiritualidad y el mensaje de este patrimonio que acompaña la identidad franciscana, mediadora de desarrollo y la historia del Valle de Taranta, uno de los epicentros misionales franciscanos más importantes del siglo XIX, de la autora joven República de Bolivia. El objetivo a mediano plazo sería, sin duda, el ordenamiento y catalogación del disco. Para comenzar, cabe interrogarse sobre el Estatuto de la Música en la Orden Franciscana. La música siempre fue parte esencial de la Orden desde su fundación en el siglo XIII. La utilización del canto constituyó un criterio de pertinencia a un modus vivendi franciscano vinculado a la interpretación más o menos literal de las reglas de su fundador. Las primeras anotaciones legislativas conventuales referentes a la música se hallan en las constituciones venezianas de 1546. Se insistía en que el maestro de novicios debía apoyarse en el arte de la música y transmitirla a los jóvenes religiosos. A finales del siglo XVI, las actas capitulares de junio de 1596 autorizaron a los compositores de la Orden a acceder y a una candidatura al grado de maestro de música, título que era hasta entonces solamente otorgado a los teólogos. A partir de las constituciones de 1628, en vigor hasta 1932, los religiosos fueron instigados a seguir el rito romano, adaptando el canto a la obligación de adherir a la tradición de la Salmodia, cantar el oficio de maitines, vísperas y oficio de completas. Más tarde, bajo la recomendación del Concilio de Trento, el uso de la polifonía durante la misa, las vísperas y las horas específicas de tocar órgano fue autorizado. Los hermanos que querían practicar la práctica de la música y fabricar instrumentos podían hacerlo en horas propicias específicas. Durante el periodo colonial, los hermanos franciscanos desarrollaron una cultura musical en todas las ciudades españolas, desde México hasta el Alto y Bajo Perú, no solamente enseñando música a los hijos de la nobleza indígena, pero también transcribiendo, recopilando música y danzas autóctonas que participaron, muy a pesar de algunas reticencias de los superiores a la vida cotidiana de los colegios. Compusieron e interactuaron musicalmente en lengua indígena, como Frank Gante, en 1530, quien compuso versos en lengua naval con acompañamiento de instrumentos autóctonos. Por su parte, Fraile Jerónimo de Ored, en Jauja, Perú, editó el manual de líricas en quechua titulado Símbolo Católico Indiano. Hacia 1570, la escuela de música más famosa era la del seminario de San Andrés de Quito, cuyos alumnos indígenas entonaban botetes y misas y sabían tocar chirines. Los alumnos de la escuela de Cajamarca, por su parte, se contaban entre los mejores músicos organistas de América. Los colegios de propaganda fin en América Española tuvieron sin duda otro alcance que en Europa. El trabajo de sus misioneros estaba en gran medida enfocado a las misiones vivas entre los infieles, en donde la música era una herramienta pedagógica de evangelización. Los resultados fueron elocuentes, a juzgar por la gran cantidad y nivel de los libros de aprendizaje de pedagogía musical utilizados en las misiones de Tarata a finales del siglo XIX. Podemos dar el ejemplo de la utilización intensiva del Tesoro Musical de Ilustración del Quero, y una veintena de libros de teoría manuscritos. Aunque el siglo XIX estuviera marcado abruptamente por las rupturas sociales vinculadas a la independencia, paradójicamente, la utilización de la música, muy por encima de las dificultades que se hubieran tenido con las diferentes gobernaciones de las antiguas misiones jesuitas y posteriormente con jóvenes gobiernos bolivianos, quienes intentaron frenar políticamente la expansión misionaria, se logrará gozar no solamente de una continuidad, pero también de una renovación constante del repartorio musical. Efectivamente, el Colegio Apostólico San José de Tarata, tras el pedido de Fray San Andrés Herrero del Colegio de Tarija, en 1834, recibió nuevos misioneros italianos, quienes trajeron consigo las composiciones impresas de la época que irían a utilizarse a bíblico. El repertorio de música sacra presente en estos archivos permite descubrir completamente todo el año litúrgico, sin contar los libros de canto gregoriano, estamos frente a composiciones de finales del siglo XVIII y XIX. Sin importar el tipo de obra, las colecciones se construían poco a poco, copiándolas a mano una y otra vez. Si tomamos como referencia las normativas de producción musical de las misiones de Gran Chaco y Guarayos, así como la de las antiguas misiones de Chiquitos y Mojos que pasaron a Administración Franciscana, las copias habrían sido, en primera instancia, realizadas por los misioneros y más adelante por otros copistas de oficio indígenas. En esta primera fase de estudio, he identificado como copistas a frailes franceses instalados en Tarata, el Fray Machaut, Fray Ciel y Movo, y este último fue quien hizo construir el órgano de la iglesia. También tenemos identificados a Mase de Unión Silva y una colección perteneciente y recopiada del organista titular Fulgencio Pozuelo Berlanca. En este punto, cabe señalar que el próximo paso es el de analizar el sistema de producción, circulación, reproducción y recepción de música que tiene un epicentro en Tarata, de donde se enviará, pero también recibirá repertorio musical del Auspicio de Cochabamba, el Convento de San Francisco de Sucre, las Escuelas de Cristo en Potosí, Covento y de intercambios del repertorio con el Padre Marchena de las Misiones de Mojos y Loreto. El Colegio de la Paz está presente con intercambios de una veintena de obras completas y misas polifónicas. He constatado un sistema específico de préstamo y de copia exclusiva para el Convento de las Clarizas en Cochabamba. La cantidad de partituras y de modificaciones que estas portan, así como también las modificaciones en los textos para una misma melodía, nos señalan la presencia de coros profesionales y una capacidad de ensayo y producción del día a día. Las composiciones impresas son las más numerosas, contemporáneas a la fundación del colegio. Desde canto llano hasta misas concertantes, impresas a finales del siglo XIX, podemos afirmar hoy la existencia en el archivo de Tarata de canto gregoriano, misas en canto llano, misas polifónicas acompañadas de órgano, misas breves, misas reducidas a una sola voz, de cuarto tono y sexto tono, motetes y lamentaciones. Una serie de cantos marianos, himnos, cantos procesionales, música navideña como villancicos, antologías musicales al servicio del templo y cantos destinados a la catequesis. Subrayamos el hecho que, entre el repertorio evocado, aunque no muy numerosas, se hallan una serie de copias del repertorio de las misiones de mocos de la época jesuítica, que habrían sido transcritas por copistas de devoción en Trinidad a finales de la segunda década del siglo XX. Las copias y su calidad dejan en pero la posibilidad de que fueran misioneros franciscanos que hayan copiado las versiones cojeñas para llevarlas a Tarata. Asimismo, aunque no hayamos encontrado juegos completos, tenemos evidencia de un prolífero repertorio de cantos para Navidad de la época colonial. Se trata de una serie de villancicos y negrillas que merecen toda nuestra atención, puesto que nuevamente estamos frente a un repertorio producto de una circulación de información entre misiones y colegios, en este caso entre Sucre y Tarata. Hasta el día de hoy se ha identificado una sola obra precisamente de estilo barroco. Se trata de Bonne Pastor Panibere para una misa de Corpus Christi. Cabe señalar que se han encontrado una serie de partituras nominativas de mediados del siglo XX para cantos profesionales con coro de mujeres, lo que podría permitir en próximos estudios un análisis específico de las prácticas musicales femeninas. Todas las composiciones citadas están en latín o lengua española. Ningún documento musical en lengua nativa ha sido identificado hasta la fecha. No obstante, puedo adelantar gracias a los relatos de misioneros y documentos administrativos que se habrían cultivado y traído de las misiones de guarayos cantos de devoción indígenas en lengua guaray. Hablemos ahora de la presencia de los compositores Mikae Haller y Joseph Reindger en los archivos. Hasta ahora, las piezas centrales del siglo XIX que hemos observado son obras del compositor bávaro Mikae Haller, considerado como uno de los más grandes exponentes de la música sacra de su época, y de Joseph Reindger, nacido en Badus, maestro de capilla de la corte del rey Luis II de Baviera, uno de los pilares centrales de la música católica albana. Ambos compositores fueron los principales maestros e instigadores del movimiento siciliano surgido en 1868, que reivindicó una reforma eclesiástica vinculada a la renovación de la música sacra durante el siglo XIX. Cito, valiéndose de la difusión de sus doctrinas mediante periódicos, edición de catálogos y colecciones, la Asociación Siciliana trató de renovar el repertorio de los templos, desterrando el cultivo de géneros profanos y teatrales, a la vez que promulgaba la restauración del canto gregoriano y no la polifonía religiosa del Renacimiento. Se incitaba al clero a desplazarse entre la asamblea para dirigir y animar al canto. Se consideraba que las competencias del maestro de capilla deberían no solamente ser artísticas, pero también de espíritu y de fe. Todas las observaciones de los cienianistas, así como la puesta en vigor de la correcta utilización de los cantos, motetes y cantos de vísperas, serán normalizados escrupulosamente en 1903 en el motu proprio para la solicitudine del somo pontífice Pio X su la música sacra, promulgando la implantación obligatoria de la reforma de música sacra que había estado gestionándose desde mediados del siglo XIX. Las obras de Haller y de otros compositores como Les Schuers encontradas en el colegio de Taranta suponen la visión directa a este movimiento. Nos anuncian futuras hipótesis de orden historiográfico en nuestra comprensión de la cotidianidad litúrgica, las formas pedagógicas aplicadas a los legos, frailes y la asamblea. Por en cuanto, podríamos adelantar que las constantes serán las siguientes. Una presencia del canto gregoriano en el repertorio de Taranta hasta el siglo XX, a partir de las consideraciones derivas citadas, podríamos estimar que la interpretación del canto gregoriano fue intensificada y su utilización reembolsada por estas decisiones del mutu propio. La identificación de música copiada a mano de coros a capella de inspiración renacentista nos evoca la continuidad del repertorio colonial, cierto, pero ante todo compilma por parte franciscana el del seguimiento de las recomendaciones cecilianas sobre la música y el retorno a las fuentes principales de la polifonía y sus grandes exponentes. Se busca interpretar en las liturgias las polifonías redescubiertas sobre todo de Palestrina, de quien algunas obras marianas como el Totapul Fles María están presentes en el archivo. El órgano es parte indisociable de este repertorio sacro ya expuesto, al ser el único instrumento permitido en la liturgia. Ningún otro instrumento de acompañamiento ha sido identificado en estos archivos. No tenemos ningún indicio de la utilización de música para cuerdas en el convento de Tarata. Contrariamente, sabemos que en la iglesia del pueblo de Tarata se habría encontrado partituras y la presencia de los músicos de misiones de San Pedro de Mojos durante la instalación de su órgano. Dentro de la colección de música para órganos se destacan libros manuales, ejercicios para aprender el instrumento, así como también los apuntes de Fraisi y el Mojo con respecto a las mesuraciones y particularidades del órgano del colegio. Podemos confirmar que todo el repertorio de cantos catequéticos fue acompañado de órgano y las misas eran acompañadas también por un organista de oficio profesional. Para finalizar, estos archivos contienen una colección de repertorio para piano que abarca desde métodos de aprendizaje, estudios de Dubenois, técnica de Cherny y otras completas de Chopin, fantasías diversas y aires de óleo. Piezas diversas también de Salón que fueron adaptadas de las obras de Lis, de Buzzi, Horat y Granados. Se cuenta también con la muestra de un repertorio clásico de Mozart y Handel y contemporáneo como ser el Tedeum a cuatro voces, dos coros, órgano y orquesta de Brückner. A partir de esta primera mirada inductora, estoy completamente convencida que la catalogación y el estudio pluridisciplinario de este acervo es inestimable. Todavía nos falta ordenar y comenzar a verificar toda la música profana en la que se encuentra también una serie de música popular, de música folclórica del acervo tarateño. Todo esto nos conducirá no solamente a la construcción sólida de una historiografía musical de Tarata, pero una comprensión factual de las interacciones del orden franciscana y su alcance hacia los pueblos misioneros. Espero que el concierto de esta noche y el espectáculo de danza puedan ilustrar el propósito que les acabo de invocar. Les agradezco muchísimo por haberme prestado atención. Me despido desde París deseándoles a todos una muy feliz Navidad. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la doctora de la Universidad de San Pesana y seguramente a través de las redes sociales están observando la realización y el desarrollo de este concierto. Recordamos a todos los presentes que este concierto está siendo desarrollado celebrando los 800 años del primer percete realizado por San Francisco de Asís en el pueblo de Grecho en Italia. Por eso las imágenes que en este momento están observando junto a la Virgen que se encuentra San Francisco contemplando a Dios. A continuación harán su ingreso los miembros del ensayo de Cocal de la Casa de la Libertad bajo la dirección de Rodrigo Alcureza y también nuestra invitada especial Yanka a la noticia. Les pedimos con fuertes aplausos a todos. Llegan ustedes muy buenas tardes mi nombre Rodrigo Alcureza soy director del ensamble bocal de la Casa de la Libertad de la Ciudad de Sucre nosotros pertenecemos como apoyo musical a esta Casa Museo tenemos siete años de trayectoria hemos sido nombrados embajadores culturales y artísticos justamente de esta Casa Museo para otras Casas Museo no solo en Policía sino también en el mundo y nosotros nos especializamos en interpretar repertorio que tiene que ver con la música del rescate la música comprana colonial y por supuesto también todos estos archivos que se van descubriendo como tan importante en el momento de Taranta que pertenece desde el siglo XIX en adelante hemos preparado para esta tarde una selección de piezas del archivo del archivo de la archivo de bibliotecas nacionales pertenecientes al Virreinato de la Plata en Sucre y posteriormente ha sido un viaje tecnológico más o menos en fechas en años llegando hasta el archivo de Taranta no olvidemos que Sucre era el centro del Virreinato de la Plata por ende todas las decisiones políticas todas las decisiones sociales culturales y además por supuesto religiosas también dependían de la catedral del Virreinato de la Plata que se encontraba en Sucre por eso es que la música tiene como un hilo histórico hasta nuestros días hasta este convento desde la colonia hasta el día de hoy mediante estas ciudades en la primera parte vamos a interpretar unas obras pertenecientes como les decía a la archivo de bibliotecas nacionales en el Virreinato de la Plata y en la segunda parte vamos a reestrenar después de bastantes años pues estas obras que se encuentran resguardadas acá en el convento de Taranta para nosotros es un privilegio realmente poder compartir esta música con todos ustedes somos un fragmento descensable que les comentaba de la Casa de la Verdad más algunos músicos invitados especialmente la sofrá con Chacara Ticera que los va a acompañar esta tarde con su hermosa voz así que bueno espero que disfruten el concierto lo hacemos con mucho cariño y además antelándonos a la celebración de esta noche tan mágica que es la Navidad muchas gracias nos vemos y nos vemos Amén. 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 Gracias. 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 A continuación vamos a escuchar la primera misa, la misa prima, del compositor Michael Hallen, compositor alemán, el cual ha sido justamente encontrado en el ancho de la alcaldía de Karate y vamos a prácticamente reestrenar la misa después de muchos años esta tarde. Gracias. 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 Bueno, muchas gracias por asistir esta tarde a tan bella iglesia, a tan bello convento. Queremos despedirnos con un, yo creo que un clásico día de Navidad, que realmente no pertenece a nuestra cultura, viene de la cultura sajona como tal, pero se convierte en un clásico 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 de la Navidad. Yo creo que todos hemos escuchado la siguiente canción que vamos a interpretar. Gracias. 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 De modo particular. Gracias. Gracias. que nos ofreció estos momentos. que viene aquí con frecuencia para investigar esta música que encontramos en las partituras de nuestro convento. Tenemos aquí un tesoro inmenso. Ya lo saben las autoridades aquí presentes. También la Universidad Católica sabe que tesoro tenemos aquí en estos muros. Y la historia y nos ayuntan en los últimos años. la historia y de nuevo esta historia puede revivir. Gracias precisamente a nuestros amigos, a los músicos, a los investigadores. Liz trabaja ahora en París Giancarra trabaja en Estados Unidos y es pecado que Bolivia pierda estos talentos porque a través de las investigaciones a través del trabajo encontrar lugares en otros países sería bueno que también aquí podamos crear un centro de estudios e investigaciones para que las personas de Taranta, Chabal y otros lugares puedan investigar y puedan dar todo el patrimonio devolver todo lo que hemos mantenido hemos cenado la primera época pero no es todavía el final ahora vamos a dar un bienvenida a la compañía de danza de la carrera Bolivia la directora Natalia Loma y a los niños niños jóvenes que van a presentar los bailes típicos bolivianos que se realizan en diferentes departamentos de nuestro país primero un HB de Santa Cruz luego vamos a dirigirnos al sur del país a Tarifa para vivir y pensamos en dormirnos para cenar todo azúcar al ritmo de Chocún para presentar estas danzas que se realizan en los niños que se realizan en nuestro niño que nace en la época y nace también entre nosotros un fuerte aplauso a los niños que se encuentran los niños que se kuevan porque saluden en los niños Gracias. 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 Recordamos también que ahora en Belén la situación no es tan alegre. Viven los niños especialmente sobre la guerra, especialmente en la zona de la autonomía palestinense, en Belén. Entonces es una ocasión buena también para ayudar a estas personas. Gracias. Gracias. Entonces, si ustedes ahora se acercan, pueden recibir también la corona de un rosario hecha por los niños de Belén, con la escrita de Belén, hechos de Álvaro de Olivo. Ahí una señorita, el señor va a distribuir cerca del pesebre. Y también las imágenes pequeñas, con niños de Belén, también hechos de Belén, con flores de Belén. Un lindo, un pequeño recuerdo. Para todos los que quieren, por favor, ofrezcan una ofrenda también a los que necesitan. Entonces pueden acercarse al pesebre, a nuestro pesebre, a nuestro Belén aquí cerca. Gracias. Gracias a todos. Quiero pedir todavía a nuestro ministro provincial para que nos dirija una palabra y que nos den para esta noche y para todo este tiempo su bendición. Gracias. 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 Y fuerte aplauso todavía a todos ustedes. Gracias. Gracias. Muy buenas noches a todos, queridos hermanos y hermanas. Casper, te felicito por organizar. Hay mucha historia, mucha riqueza cultural, musical que tenemos en este convento, ¿verdad? Y esta es una gran muestra con artistas tan grandes para nosotros. Ha sido un lujo, de verdad, poder vivir en este momento como quiso nuestro padre San Francisco, de meditar ese gran misterio de la encarnación. Y creo que de distintas maneras hemos adorado en los distintos bailes, distintas regiones del país, ¿verdad? Y es una gran tradición, una gran riqueza que como cristianos y como franciscanos llevamos eso, ¿verdad? Quiero agradecer a todos las autoridades, a don Humberto, al señor alcalde, a todos ustedes que nos han dado por su presencia. Quiero que todos estamos agradecidos a Dios por vivir este gran momento, que da un gran lujo, un gran privilegio. Muchísimas gracias a todos y os voy a dar la bendición. Que el Señor esté con ustedes. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y les acompaña siempre. Amén. Y podemos ir en paz. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos.